El día de hoy estamos en Coppel y te voy a enseñar muchas cositas nuevas para la decoración de tu hogar. Así que si te quieres enterar de todo lo que encontré, quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Antes de ir directo al grano, recuerden que tenemos videos anteriores de cositas de decoración. Así que corre a verlo. Juego de tazas de cerámica. Las tazas nunca nos sobran, así que esta es una opción perfecta para disfrutar de un rico cafecito, de un tecito por las mañanas, las tardes, las noches. Son cuatro piezas de cerámica en color blanco con detalle en dorado y vienen en un práctico exhibidor metálico color dorado. La verdad es que están súper bonitas y se verán perfectas en cualquier rinconcito de tu cocina. Y para ir a juego, el salero y el pimientero. Son en cerámica y darán ese toque brillante en tus comidas. Contenedor Gen B. Diseño en color transparente con tapadera y vista dorada. Es de plástico y mide 10.5 centímetros de diámetro y 17.7 centímetros de alto. Y obviamente si ese es el B, este es el A. Tiene las mismas características, pero es más chiquito y mide 12.5 centímetros de alto. Es perfecto para la sal, el azúcar y como es de plástico, es muy resistente. Y nos falta el contenedor Gen C. Para cumplir con la regla de tres en decoración, tenemos el tercer contenedor que mide 22.5 centímetros de alto con las mismas características. Así que, cómpralos todos y arma tu conjunto. Servilletero Gena. Parece toque moderno y elegante, hecho en metal en color dorado. Con diseño en V, mide 13 por 4 por 9 centímetros de alto. Ahora sí que puedes poner todo dorado en tu mesa, el salero, el servilletero. Jarrón Dion. Es de vidrio y es un gran elemento decorativo, así solito, pero si le pones flores, pues se verá increíble. Puedes combinarlo con cualquier decoración que tengas, ya que tiene esas pequeñas pinceladas amarillas y blancas. Mide 22 centímetros de alto. Y ya que estamos aquí, la vela aromática bergamota de la línea diseño y hogar. En color verde olivo con fragancia de bergamota. Mide 9.8 centímetros de alto. Porta retrato Star House, un hermoso marco en color mostaza de plástico, bueno, poliestireno, que te dará un aspecto moderno y elegante. Ideal para fotos de 5 por 7 pulgadas. La verdad, me encantó. Escultura Sixie Home. Es de color azul, hecho en cerámica. Mide 20.8 por 9.2 centímetros de alto. Ideal para colocarse sobre una mesita o una repisa. La verdad, sí, está muy bonito. El color no me gustó tanto, pero el diseño está increíble. Lo puedes poner en cualquier espacio. Charola decorativa Laisar. Una pieza que combina el vidrio con la madera MDF, creando un elemento súper resistente. Mide 35 por 35 centímetros por 4.6 centímetros de ancho. La verdad, me encantó. Me encantó el diseño de madera. Me encantó que tuviera un vidrio. Aquí te lo ponen como una charola de servicio, pero la verdad es que lo puedes poner hasta con velitas y con cualquier decoración en tu casa. Está muy bonita y está bastante grandecita, debo decirlo. Entonces regreso todo a su lugar, así como lo tienen aquí en tienda, para que veas más o menos el concepto o la decoración. Te voy a enseñar otras cositas que no te he enseñado en los videos anteriores. Así que si quieres saber qué fue lo que te mostré, qué me gustó, qué no me gustó, corre a verlos terminando este video. Aquí arriba te voy a dejar los enlaces directos para que veas y veas todo el chismecito. Y aprovechando que vamos empezando el video, no te olvides de suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy pero muy buenos. Joyero Star House. También lo puedes usar para poner una velita porque es un diseño bastante elegante de vidrio con tapa de vidrio también. Me gustó muchísimo el caladito del diseño. Se verá increíble en cualquier mesita de noche. Planta Artificial Bunter. Llena de color algún rinconcito de casa con esta macetita de cerámica con diseño de conejo y por supuesto una plantita artificial tipo pasto. Mide 19 centímetros de alto. Para la temporada de Pascua o para el cuarto de los peques. Joyero Apolo. Un lindo diseño de nube de cerámica, acabado pulido y toque brillante. Mide 12.5 centímetros por 17. Joyero Rosinda. Con un diseño bastante bonito de color blanco y tapa rosa con manchas irregulares. Es de cerámica y mide 9.3 centímetros de diámetro y 8 centímetros de alto. Joyero Bowie. Para tus accesorios más pequeños, elaborado en cerámica con acabado brillante. Es una paleta medio de retir y mide 13 centímetros de diámetro. La verdad es que está súper original, súper bonito. Lo necesito en mi mesita de noche. Planta Jazmín. Un pequeño detalle que le dará un aire fresco a tus espacios. La maceta es de cerámica y mide 8.7 por 20 centímetros de alto. Escultura Bean Mint. Una linda pieza en forma de conejito en color menta. Es de cerámica y mide 16.5 centímetros de alto. Escultura Caracol Bombi. Elaborado en cerámica en color amarillo pastel. Acabado texturizado en mate. Está súper bonito. Mide 12 por 8 centímetros de alto. Candelabro Lucio. Puedes poner tu vela favorita en este vaso de 8 centímetros de alto fabricado en vidrio. Es de color verde agua. Una de mis favoritas. Planta Artificial Blanca. Planta tipo suculenta rodeada de piedras en maceta blanca con detalles en dorado. Elaborado en cerámica y mide 14.5 centímetros de alto. Y está súper pesada. Joyero Lushi. Es de cerámica acabado brillante con un lindo unicornio en tono blanco y detalles en dorado. Mide 13 centímetros de diámetro. Pajarito Sasu. Elaborado en cerámica acabado liso en color café. Terminación nacarado y mide 12 por 8 centímetros de alto. Me encanta. Joyero Eylen. Dale ese toque especial a tu habitación. Está fabricado con vidrio y metal. Con acabado brillante, color dorado, forro tipo terciopelo y mide 10 por 20 centímetros. Está súper bonito. Otro de mis favoritos es el jarrón Filemon, si así se llama. Con un bello color menta se adapta a cualquier decoración. Está hecho en cerámica, su material es efecto brilloso y mide 21 por 23 centímetros de alto. Perfecto para lucirlo en casa. Porta retrato multicolor. Perfecto para tus momentos favoritos. Es de madera industrial o MDF, por lo que es resistente y durable. Mide 21 por 26 centímetros de alto. Vela aromática Nicolás. Base de vidrio y tapa de bambú. Mide 11.5 centímetros de alto y su aroma es de cherry blossom. Planta Yucca. Un accesorio de estilo en forma de flamingo. Con una planta artificial, que es la yuca por supuesto. Es de cerámica y hacen un fabuloso contraste. Mide 12.5 por 18.5 centímetros de alto. Me encantó. Porta retrato María Laura. Rectangular hecho de plástico con diseño floral en relieve. Mide 16 por 21 centímetros de alto. Esos portarretratos son muy livianos, así que son muy bonitos. Un buen toque, los puedes estar intercambiando. Maceta Giselle. Minimalismo y modernidad en color rosa. Es de cerámica con pequeños relieves. Mide 10 centímetros de alto. Y de verdad te va a encantar, porque a mí me encantó. Porta retrato Daniela. Para exhibir momentos felices, es un marco en madera MDF cubierto de brillos dorados. De muchos brillos. Cuenta con dos cuerdas y seis ganchos para poner tus fotitos. Los ganchitos también tienen mucho brilli brilli. Y el precio me gustó más. Cuadro grato. Es en madera MDF, color café natural, estilo moderno con frases. Su tamaño es perfecto para cualquier espacio. Lo puedes colgar o poner así directo en una mesa. Se verá muy bonito. Set de espejos soles. Llénate de energía con este trío de piezas. Son dos espejos y un reloj. Su tamaño es de 10 pulgadas de diámetro, hecho de plástico en color dorado. El reloj funciona con batería doblea. Y sí, son de puro plástico con espejitos. Reloj Pedro. Diseño redondo en color plateado con acabado espejo. Para lograr ese estilo moderno en tu hogar. Es de plástico y mide 30 centímetros de diámetro. Todo, todo, todo. Las manecillas, los números, el marco son en color plateado. Otra de mis favoritas. La vela aromática Neroli y Peonia. Para crear un ambiente fresco con olores cítricos, dulces y exóticos. En la base es de cerámica con un diseño multicolor. Doble pabilo y súper pesada. Créanme que está increíblemente pesada. Mide 12 centímetros de alto. Iguale, muy rico. En esta sección tengo muchos favoritos. Pero este jarrón decorativo Deva, increíble. Es de vidrio en color café transparente y cuenta con un detalle en macramé. Mide 33 centímetros de alto por 17 de diámetro. Ya lo vi, ya lo vi con mis eucaliptos. Ya lo vi ahí puesto. Vela y difusor aromáticos Sonny D. Los pequeños detalles son básicos. Ilumina y aromatiza con su exquisito perfume floral. Cuenta con una vela y un difusor que cuenta con cuatro varitas. Portarretrato Inari. Es de madera en MDF. Aspecto moderno para imágenes de 4 x 6 pulgadas. Está chiquito, está bonito, es de madera, está precioso. Si cuentas con una decoración contemporánea que juega con los colores, que no tiene una temática en específico, creo que este se verá perfecto en cualquier mesita de tu sala. O de tu recámara. Les dije que tengo muchos favoritos, ¿verdad? Bueno, esta es la vela aromática Mani de Bran. Algo así. Basa de vidrio de 8 centímetros de alto. Un hermoso y magnífico diseño en vidrio rosa transparente. Su terminación nacarado. Le das el toque perfecto. Y el aroma a Blackberry. Sí, a Blackberry. Huele. No, de verdad te la quieres comer. Viene en esta cajita. Y por arriba tiene unos hoyitos donde puedes olerlo antes de sacarlo. Joyero Ronnie. Plata rectangular de cerámica con un arco iris. Cuenta con detalles y un corazón en dorado. Mide 16.5 x 10.5 centímetros. Letrero decorativo Suri. Figura ornamental con la palabra Soxo, o sea, abrazos y besos. Hecho en hierro en color dorado y mide 24 x 8.5 centímetros de alto. Está bastante pesado. Escultura happiness, o felicidad. Es en un color rojo terracota que resaltará en tu decoración. Hecho de poliresina y mide 36 x 13 centímetros de alto. Está súper bonito. Se verá perfecto en cualquier decoración. Repisita, mesita. A la hora tenemos que llevarla a casa. Vela aromática Noel. Ilumina y aromatiza con esta vela en vaso de vidrio. Tapa de bambú con perfume de peonias. Porta retrato de poliestireno. Diseño en color naranja con relieves en tonalidad dorada. Diseño moderno y con estilo. Mide 17 centímetros de alto. Cuadro decorativo torre de pisa. Puedes ponerle también tu foto favorita, pero esta foto está bonita. El marco es de poliestireno en color nogal y mide 36 x 36 centímetros. Y con el mismo estilo, cuadro decorativo gente. Con las mismas características, pero en color más natural. Más de maderita. Porta retrato Troye. En poliestireno acabado en madera natural. Mide 46 x 30.5 centímetros y puedes poner hasta 6 fotos juntas. El precio se me hizo muy bueno. Está bastante pesado, así que es vidrio el que tiene arriba. Me encantó. Organizador de tés Yolanda. Con acceso superior que facilita meter y sacar los sobres para sus infusiones o tés favoritos. Tiene 5 compartimentos cuadrados y mide 37 x 11 centímetros. Es en madera MDF y vidrio. Joyero Sally. Son 3 conos de cerámica que vienen por separado. Y aparte de ser decorativos, son perfectos y prácticos para poner tus anillos. Sea donde sea que los pongas, ya sea en tu mesita de noche o en cualquier espacio, se verán increíbles. Aparte tienen ese toque dorado. Calendario Lilith hecho de madera MDF en rosa con detalles blancos. Con caja de madera natural, hermoso diseño de bloques. Casi no se ven los números y las letras, pero créanme que ahí tiene números y letras. Cambias los días, el mes y la fecha. Sí. Joyero Ring Con. Igual que el anterior, son 3 conos, pero estos vienen pegaditos simulando un cactus con detalles en dorados o pequeños cactus dorados. Igual se verá increíble en cualquier espacio y puedes poner tus anillos. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si quieren ver algo especial, algo único de aquí de Coppel, por favor déjenmelo en los comentarios y yo voy y lo grabo para ustedes. Recuerda que me ayudas mucho si me regalas un like en este video, te suscribes a este canal que es totalmente gratis. Activas esa campanita y me sigues en las redes sociales para que te enteres de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.